...unidad, no se resistía y la actualidad se encuentra en fase de destinación. Se permite de rehabilitar la estación de bombeos, de cintal en lo que ya ve que tuvo la comisión, fue desde el año 94, el término no se había reafrontado. Tenemos en ese momento la posibilidad de enviar agua con el carro de esos motores con cuestiones de 3 semanas. ...y con la rehabilitación que estamos teniendo, yo pienso que antes, porque ya... ...y arrancar ello. Sí. En términos concretos, Miguel, entonces cuando eso suceda, nosotros acá decidimos que íbamos a trabajar en la rehabilitación. Estamos aquí y nosotros en nombre de todas las organizaciones que conforman esta lucha hemos decidido otorgar el plazo de 10 días que solicitan las autoridades para, en definitiva, que estas comunidades tengan el sistema de agua potable. A la misma vez, nosotros hacemos público y lo invitamos a ustedes también para que el jueves 25, nosotros sostendremos una asamblea de análisis y evaluación de esos trabajos y de la propuesta. Entonces nosotros aquí, ustedes invitados y también las organizaciones que están aquí, el jueves 25 sostendremos asamblea para celebrar o para llorar. Eso depende de ustedes. En definitiva, a nombre del Falco, nosotros le agradecemos que usted haya asumido esta visita y que usted venga a traer solución. Y el 25 también estaremos acompañando, porque creemos definitivamente que usted no le va a quedar mal a estas comunidades, porque de lo contrario, entonces, la cosa se complica. Y agradecer a los grupos que han dado un buen paz de pena de 12 días, postergando o suspendiendo la huelga. Gracias, y nosotros seguiremos acompañándonos y gestionando soluciones para el problema.